¡Suscríbete al canal! ¿Y estas rocas? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Pensé que no me iba a dar ¿Pero cómo es posible que me des? Se supone que no estamos en el mismo plano No estábamos en el mismo plano, no me puede dar No me esperaba la hostia, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, niña? No sé qué ha pasado ahí, pero vale Te lo compro ¡Ay, ay, 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 ay! No me toques la... ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Por Dios, sube! ¡Por tu puta madre! ¡Sube, sube, sube! Vale Lo de la pelota esta, ¿cómo coño va, entonces? Vale ¿No me deja subir, o qué? Vale Vale, punto de guardado, gracias Es que se me están dando muy mal, ¿eh? Los puzzles en este juego Bueno, los puzzles, las plataformas ¿Puedo montarme aquí? ¿Y esto sube? Es un ascensor, ¿eh? Que habría por la derecha Bueno, tarde Por un momento, pensé que me aplastaría, ¿eh? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Dónde estoy? Vale, voy a ir por la derecha esta vez, ¿eh? A ver qué hay Bueno, no hay nada No hay nada ¿Y aquí por la derecha? ¿Habrá algo? Antes lo hice perfecto, ¿eh? Ni me tocaron Eh, puedo escalar, creo, ¿eh? Hay algo aquí No sé si para acá o para acá No hay nada aquí A ver No sé si era un secreto o algo Simplemente para esto, ¿no? Para activar Puertas Vale, aquí no hay nada No sé si eres huyendo, ¿eh? Te lo prometo Hostia, como el señor de los anillos Es igual que si eres huyendo los anillos esto, ¿eh? ¡Coño! ¡Coño! Vale, espérate Cuérdate un poco Cuérdate un poco Esta mina, por favor Y vida Toma Throw yourself Next time Es lo que le decía Gandalf A Pippin, ¿no? O a Merry Dice La próxima vez, arrójate tú Y líbranos de tu estupidez Creo que decía, ¿no? Es un Es un Simplemente Es un easter egg Esto Vaya detallazo Es simplemente un easter egg Qué bonito Es simplemente Es un easter egg Qué guapo, la verdad Arrójate tú La próxima vez Y líbranos de tu estupidez O algo así le decía, ¿no? Vale, por ahí Venías Ok Supongo que es por aquí, ¿no? Punto de guardada Ah, había que hacerlo Había que activar La puerta Otro punto de guardado Eh, por ahí se podía subir, ¿eh? No hay nada aquí Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Se va a acabar la estamina Un saliente aquí De recuperación Mamma mía ¿Puede que se pueda ir por ahí? Sí Que haya dos caminos, tío A veces me Me perturba un poco Me he dejado un camino atrás Ay, me he dejado un camino atrás Me atormenta, ¿eh? El hecho de dejarme algo Otra vez el rey duende Si me senté fuerza Tiene un coste ¿Qué te han hecho? Tienes mi respeto Pero me veo obligado A terminar tu camino Y devolverte al barro Coño ¿Por qué cargas el arma, boba? Hostias Y si voy de todo por la derecha Esta vez A ver, vamos a ver ¿Qué hay aquí? No dejen matar al rey duende Tiene que haber algo, ¿no? No me jodas Aquí tiene que haber algo A ver, hija Pero bueno No me pongas tantos caminos Lo he tirado por encima de él Me he matado, ¿no? Vale Ah, pero por aquí me voy ¿Y el rey duende, qué? No puede Logres bloqueado Goblin King No se mueve, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? Me han dado un logro Goblin King Se ha bugue... Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Qué cojones? Ah, vale Ok Puedo volver Puedo volver Es que me gustaría matarlo, la verdad Liada Liada Mi arma Mi arma Vale No me jodas Que no puedo subir No puedo volver a matar No puedo volver a matar al Goblin King Pero es que estos dos caminos no pueden ser así O sea, no puedes ponerme un camino al Goblin King Y por otro a la salida Y pasar del Goblin King O sea, ya no puedo volver a matar al Goblin King Pues muy bien, la verdad Ni siquiera puedo trepar, ¿no? Y subir Pues ok Me toca ir Pero aún así me han dado el logro de Goblin King ¿Qué es? Goblin King You have defeated the Goblin King and his horde Basque in the sun again Dice, has derrotado al Rey Goblin y a sus tropas A sus hordas No lo he derrotado A ver, quiero creer que hay un bug aquí O que simplemente el juego no estaba preparado O no lo han hecho bien Porque no debería dejarte salir sin matar al Goblin King, ¿sabes? Pero bueno ¿Hay algo aquí? No Ay, que hijo de puta Ni arma Dios, estoy tirándolas al aire No tengo arma, ¿eh? Socorro, no tengo arma Respira, hija, respira Corre No me queda magia Me da rabia no haber podido matar al Goblin King, tío Me da mucha rabia Mucha, mucha, mucha rabia ¿Qué cojones? Esos son draugers, ¿no? Que son ahogados en la mitología nórdica ¿What? Ah, vuelves atrás ¿Me explicas cómo? Vale 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 Ahora sí me va a dejar avanzar, ¿no? Ahora sí me deja avanzar Que hay un loop ahí Que tienes que matar a los tíos antes de poder avanzar El juego es muy bonito, ¿eh? Hay que reconocerlo El juego es muy bonito Espérate, recupera energía, anda ¿Qué tal es la mierda, pobrecilla? ¿Cuáles serán las siguientes magias? Bueno, punto de guardado No me queda magia ¿Y estos señores? Magia Ay, no me las recupera todas Me recupera un poco solo Hijo de puta ¡Lol! Uf Párate, que está Espérate Que el escudo de esos está guapísimo No, no me deja volver a coger Espera, sí, sí me deja Sí me deja ¿Para coger el escudo? Ahora Está guapísimo El escudo de los trajos O de los goblins Lo que sea Se mueve sola, ¿eh? Rathgar Berg Fonzo Quizás incluso digna de una canción Me alegro Porque no tiene ningún deseo de ir detrás de ti O de esos bichos inmundos Admite que el peso de la carga es demasiado para llevarlo y renta ante mí Nunca dejaré de darte casa Wolfrey confía en mí infinitamente y no lo traicionaré Qué lengua tan perversa Una pena que la vaya a arrancar Cáete, es un normal ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se levanta el escudo? Ah, aquí, es verdad ¿Cómo se da la patada esa? Ah, sí, es verdad Me ha roto el escudo ya, ¿eh? Uf Necesito recuperar vida, ¿eh? Vale, muerto Sume normal Y sin usar las magias, ¿eh? Logro es bloqueado The Broken City ¿Qué es el logro? A ver The legendary home of your people Long, long ago La tierra legendaria de tu gente, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo Las legendarias tierras de tu gente Bueno, he reventado como si fuese uno más Wow Nada especial el tío, ¿sabes? Qué bonito es el mundo del juego, ¿eh? No te metas en cuevas otra vez Con lo bonito que es el exterior ¡Ay, no! Aquí hay algo, ¿eh? Con lo bonito que es el exterior ¿Por qué es tan obsesionado Es meterte en cuevas ¿Hay algún cofre o algo aquí? Hay un camino por abajo Eh, hay un camino por aquí también Compré energía, anda Ah, volvemos al exterior Gracias No sé No sé qué habría por abajo Me da igual Posiblemente un poder O... no sé Pero si puedo continuar Continúo Es que es muy bonito ir por aquí, ¿eh? Me gusta la cámara Me gustan las perspectivas Foot of the mountain A ver Thor said it would be hard Now start the cold clean of the mountain Vale, Thor dijo que iba a ser difícil Ahora empieza el camino helado Hacia la... Hacia la... La cima, ¿no? Buenas tardes Ah, que no tengo escudo Yo intentando cubrirme, ¿sabes? Y no tengo escudo, coño El frío ascenso Hacia la cima Qué lindo, tío ¿Te imaginas que el boss final sea Thor? Pues puede ser perfectamente, ¿sabes? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud No se nota mucha diferencia Con el hacha de trueno O la de fuego O el hacha normal No te creas tú Uff Que guapo el diseño de esto tío Vale, descansa Descansa, baby Te lo has ganado Un segundo Tengo que saltar Sí, ¿no? Bueno Aquí también Uy, guapo ¡No! ¿Se acaba de matar o es que está? Ah, vale Dije, no tendría sentido que se matase ahí Igual si hubiese corrido deprisa Tonto Estoy bastante malo peleando todavía Spameo el ataque como si no hubiera un mañana Punto de guardado El juego es muy cortito, ¿eh? No sé si lo dije en el primer capítulo Creo que sí Que dura de unas tres horas Nada más Tiene trece logros en Steam Y llevo ocho Lo veo No te sueltes Es que si sueltas la A Se cae Loco Pulsa la A Te enganchas y ya está ¿Para qué tienes que seguir pulsando el botón? Venga, reina Tú puedes Pica el brazo Vale Es una máquina, ¿eh? La tía Vale, por aquí no puede ser nada, ¿no? No, se cae sin energía Dios Se ha partido los tobillos, seguro Si subes rápido a los Link En el Breath of the Wild Se cansa más rápido Vale No sé si hacia arriba o hacia abajo Vale Hacia arriba Quizá haya secretos, ¿vale? O sea, igual de hacia arriba Voy hacia abajo y encuentro algo, pero ¿Qué hacen estos péndulos aquí? Carecen de toda lógica, ¿eh? No puedo subir No puedo subir, ¿eh? Ah, vale Que tengo que agacharme Jeje Buenas aéreas Pero no te puedes enganchar ahí O sea, no te puedes agarrar Como te agarras aquí Hija De mi vida ¿Me estás vacilando? Vale Que a veces No entiendo, tío En serio Bueno, igual llegas a saltar ahí Loco, todo el ascenso que me acabo de hacer A la mierda Me flipa que se maten entre ellos Te lo juro Me encanta que se maten entre ellos No, pero vas a seguir bajando Todo el ascenso que he hecho A la mierda No, a las minas otra vez ¿Eso es un arma? Sí De guantazo, ¿no? Loco A ver, no me encadenes Golpes Que me enfado Ahí está Flechitas Ah, no, que no son flechas, coño Son armas Vale, punto de guardado, chicos Lo dejamos aquí, ¿vale? ¡Uh! Un capitolito más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao